bueno mi gente estamos aquí en arecibo ahí lo dice el municipio de arecibo la villa del capitán correa quiero grabar el mar que está hoy bravito pero mira que no señales esto mire que cosa más linda parecen las bolitas esas de playa que los niños juegan vamos a seguir por aquí está el viento ah muy rico muy rico modelo miren cómo está ese mar está bravo pero está está lo más bonito seguimos aquí vamos a acercarnos vamos a ver cómo se ve tengo que aguantarme la gorra porque el viento me la quiere tumbar miren eso miren eso que brutal miren eso que brutal miren miren que allá ya a ver si lo puedo acercar allá que el puntito está bien muy bien porque esto pasa celular es el faro el faro de arecibo miren cómo está la marea es el faro de arecibo y nada mira mira que es un punto de esto lo dice el capitán correa es para que vayan a nadar el agua está peligrosa está brava pero se siente el aire se siente bien bueno se siente frío 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 super rico pero no es para nadar ya lo saben esto está peligroso y nada entonces miren 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 esta miren la modelo miren ella señora nos vamos pues nos vamos entonces a huir miren